Hoy vamos a hablar de KEEP, este primer banco digital de la República Dominicana Vamos a concentrarnos hoy en la tarjeta, ya también tengo la cuenta de ahorro Pero de eso hablaremos en otro video Hoy quiero hablarle ya como usuario de esta tarjeta, dar mi punto de vista Las cosas que me han gustado y las que no me han gustado tanto Para que si tú quieres pues empezar a probar, pues lo pruebe La verdad es que a mí me llama mucho la atención este tipo de productos Porque son productos que vienen a innovar, verdad, un poquito Y a darle más oportunidades a las personas que quizás no están en el sistema bancario aún Y también que son personas emprendedores que no les gusta perder tiempo en los bancos Haciendo filas como a mí, esto la verdad es muy interesante Y uno de los puntos, verdad, vamos a empezar por ahí, vamos a ponerlo por acá Uno de los primeros puntos, verdad, positivos para mí es la facilidad con que se puede adquirir Simplemente descarga la aplicación de KEEP, puedes ir a la Play Store o la App Store Y ahí la vas a encontrar, vas a rellenar un pequeño formulario Porque esto va por etapas, verdad, no inmediatamente te va a llegar la tarjeta En mi caso personal, la tarjeta en tres semanas me llegó Yo lo hice como por ahí como en diciembre, a finales de diciembre Y ya en enero, por ahí ya a mediados de enero ya la tenía Entonces tengo aproximadamente casi dos meses utilizándola Por eso hoy le vengo a hacer el video dándole los detalles, verdad Entonces, muy fácil de solicitar Y hablando de la solicitud, muchas personas ya que le han llegado Me han estado comentando y algunas personas que tienen mi número de WhatsApp Me han escrito que le ha llegado de 5, que otras le han aprobado de 10 Y ya esto, en un video, en un short creo que le expliqué Que esto va a depender de si tú tienes historial de crédito o no Si tú no tienes historial de crédito y te la aprueban Te va a llegar por lo regular de 5 mil pesos Porque realmente el banco no se va a arriesgar A darte una de 50 mil pesos, un ejemplo como la mía Porque no saben si vas a manejarte bien, verdad Entonces, para que tengan eso ya pendiente Entonces, como les dije, primer punto que me gusta Es el tema de que lo puedes hacer desde la aplicación Hacer la solicitud y luego te llega hasta tu casa O sea, te llaman y te la entregan en persona, en tu casa Eso la verdad es excelente Y activarla es súper fácil Simplemente tiene un código QR aquí detrás Lo vas a escanear con tu celular, o sea, desde la aplicación Y listo, le colocas tu PIN de seguridad Y ya tu tarjeta está activa Así de fácil, súper sencillo Entonces, esas son unas de las cosas que me gustan La facilidad con que la podemos solicitar Y también la forma como la podemos activar, verdad Lo segundo que me gusta, verdad Lo bueno que tiene Para mí es esto, verdad Que no tiene números, no tiene números visibles Físicamente y eso está interesante O sea, los números de la tarjeta están solamente visibles Dentro de la aplicación O sea, en mi caso personal Esto ya hago muy personal mío Cuando yo salgo con mis niños que vamos a algún restaurante Un restaurante, cualquier cosa Que salgo a comer con ellos O que salgo por ahí Con algunos amigos a dar una vuelta Por lo regular, cuando me toca pagar Yo pago en efectivo O sea, no pago con tarjeta Porque no tengo como esa confianza De ir a un lugar Donde hay muchas personas, verdad Trabajando diferentes De verdad No vamos a discriminar a nadie Pero uno nunca sabe, verdad Entonces, dar una tarjeta Con números visibles Es muy fácil Que una persona pueda tomarle una foto Y ya con eso hacer compras online Y en mi caso personal Como yo compro bastante por internet Pues a mí si me hacen un consumo De 100, 150, 200 dólares Prácticamente no me daría cuenta Porque yo compro bastante en los meses Y quizás es difícil, verdad Aunque me llega una notificación Que eso también vamos a hablar un poquito más adelante Pero en ese caso Ahora si yo voy a un restaurante Un ejemplo ya he ido Pago con confianza Porque no tiene ningún número visible Verdad Simplemente se pasa la tarjeta Incluso sin contacto Y listo Ya ahí está Y esto me genera puntos Que es algo también Que por ahí viene entre bueno y malo Que ahora vamos a pasar a los puntos Que no me gustan tanto Verdad Las cosas que no son malas en sí Pero que la verdad Se pueden mejorar Ok Entonces Entre las cosas buenas Como les decía Ya está el tema De lo fácil que se puede solicitar No tiene que hacer fila Muy fácil de activar Y también Que no tiene números visibles Y es algo muy interesante Que podemos nosotros utilizarla En cualquier lugar Sin temor a que nos vayan A tomar una foto O a robarnos los números Verdad Algo muy interesante Bueno Entonces ahora ¿Cuáles son las cositas Las que no me gustan tanto De esta tarjeta? Por así decirlo Bueno Empezando por el tema Del cashback El cashback es Cada vez que tú la utilizas Te da un 1% De todas tus compras Y hasta aquí Pues Está más o menos bien Pero ¿Qué pasa? Yo utilizo Otra tarjeta Incluso tengo una tarjeta Que la uso solamente Para comprar En supermercado Que me paga Un 5% De cashback Incluso Hay otra por ahí Que solicité Que me llamaron Y la aproveché Que esa me da Un 8% Pero es en un supermercado Específico En este caso Yo quizás No tengo cashback En restaurantes O en algunos lugares así Entonces Ahí si la usaría Pero que solamente Me da un 1% De las compras Poniéndole En ejemplo El caso De la tarjeta Con la que compro En un supermercado Que me da un 5% Un ejemplo Si yo gasto 100 pesos Me da un 5% Serían 5 pesos Por así decirlo En cashback Mientras que si pago Con esta tarjeta Solamente me estaría dando Un 1% O sea Un 1% En todas las compras Pero Para ciertos lugares Es bueno utilizarla Ahora Sería bueno Que creo que ya Eso lo están haciendo Negociando Con algunos establecimientos Y negocios Para que den más cashback Para usarla En ciertos lugares Que eso También sería algo Muy interesante Esa es una de las cosas Que no me gustó tanto Te da cashback Verdad Y limitado En todas tus compras Pero es un 1% Y en algunos lugares Si te puede dar Un poquito más Pues sería Excelente Ese es un punto Verdad Como que no Me gusta tanto El otro punto Que no me gusta tanto Que no es algo tampoco Que creo que se puede ir mejorando Con el tiempo Es Que la notificación En la En la aplicación Cuando tú haces un consumo No te llega inmediatamente O sea Te llega a los 2 o 3 días Y eso Pues es un poquito Complejo Porque tú Quieres ver Realmente Tener un control Verdad De tus gastos Pero tienes que esperar 2 días Para verlo en la aplicación Si Cuando se hace un consumo Inmediatamente Te llega el correo electrónico Pero que pasa No todo el mundo Tiene las notificaciones De su correo electrónico De su Gmail La tiene activo O muy poca persona Le dan uso O revisan su correo electrónico Dime tú ahí en los comentarios Cuántas veces tú revisas Tu correo electrónico Al día Es muy difícil Lo regular La persona tiene esto Estas notificaciones Desactivadas Porque le llegan Notificaciones de redes sociales Y muchas cosas así Y no quieren estar Perdiendo tiempo Entonces Las notificaciones al correo Llegan sí Al instante Desde que tú haces la compra Pero En la aplicación No se refleja Sería interesante Que eso se actualice Que sea más eficiente Más rápido De cuando tú haces un consumo Se aparezca En la aplicación Por lo menos Un o dos minutos después Para uno estar Un poquito más Al tanto De lo que está consumiendo Otra cosita también Que No me gusta tanto Es el tema De que Muchas veces La aplicación Se queda frizada O sea Tú tratas de hacer algo Y no responde O sea Tarda mucho a veces En abrir O en mostrarte Alguna información Eso Ahí tienen que darle Un poquito más De Como de seguimiento Pero Entendemos Que es algo nuevo ¿Verdad? Y que están llegando Muchas personas Y quizás Por eso La plataforma A veces se pone Un poquito lenta ¿Ok? Entonces Una cosa buena También Que Que Se me Antes de que se me olvide Que es algo bueno También Es el tema De que Ellos Inmediatamente Se hace un consumo Quizás que sea Extraño Te llaman Eso está muy interesante Yo la probé Para comprar en Amazon Y por lo regular Las compras anteriores Que hice En supermercados Y restaurantes Todo pasaba normal Pero cuando hice Esa compra Que fue un poco Más de 100 dólares En Amazon Cuando se hizo El pago Cuando se ejecutó El pago Inmediatamente Me llamaron Me llamaron a mi teléfono El número que tú colocas Al momento de registrarte Y Me preguntaron Que si yo había hecho Un consumo En Amazon Por una X cantidad 100 y algo de dólares Yo le dije que sí Entonces inmediatamente Se aprobó Que eso está muy bien ¿Verdad? Que yo Por seguridad Te llamen Cuando hagan Consumos extraños Por ejemplo En el caso de Amazon Quizás Una persona Pudo ver El número En mi aplicación Y hizo un consumo ¿Verdad? Entonces eso está muy interesante Que ellos Estén atentos a eso Entonces bien Ya para finalizar Con este video ¿Qué pienso de Squib? Y si es recomendable Pues la verdad Sí Es muy recomendable Es algo La verdad Que está Muy interesante Muy chulo Como diría un amigo mío Por ahí Y Pienso que puedes empezar A hacer crédito Con esto Pues como les digo Ya está Es una filial Que está con el Banco Popular O sea que tienen Todo Con la superintendencia De banco y demás Es algo que La verdad Está muy interesante La tecnología Como se utiliza Y Poco a poco Sabemos que esto Va a ir mejorando Y que van a venir Más competencias Incluso tenemos a Villa Tenemos a mío También En el caso De Squib Ellos están avanzando Un poco más Porque ya tienen Cuenta de ahorro Que te pagan Un 4% Anual Que es algo muy interesante Y es súper fácil En el caso Mío En la aplicación Con dos clips Ya yo hice Mi cuenta De ahorro Y transferir También es muy fácil Todo eso Voy a hacer videos Más adelante Para que los vean En el canal Cómo se hacen Paso a paso Ok Y también Más adelante Vienen con el tema De préstamos Incluso Certificados A plazo Todo esto De una forma digital Y la verdad Que está muy interesante Así que vamos a seguir Dándole seguimiento Y nada Cualquier duda Lo dejan ahí En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Bendiciones ¡Gracias!